... Nosotros teníamos la ilusión de sumar los tres puntos para llegar a las últimas tres fechas con posibilidades. Estamos a un punto del puntero, o sea que bueno, crecen nuestras posibilidades. Fue un partido, digamos, donde también valoramos muchísimo la victoria por el trabajo que hizo el rival. Hizo un gran partido, muy buenos futbolistas, vendieron carísima la derrota y fue la primera vez que le pudimos ganar en el año. O sea que bueno, para nosotros es una victoria muy importante, muy linda y bueno, ahora nos preparamos mentalmente para los nueve puntos que nos quedan. Sí, obvio que todos los partidos son diferentes, los rivales son diferentes, de características diferentes. Los tres partidos que nos quedan son muy buenos equipos, los partidos que hemos jugado con ellos en el año han sido muy difíciles. Y bueno, nos vamos a preparar de la mejor manera, sabiendo que sí, que son partidos complicados. Municipal es un equipo muy duro, va a jugar mañana, vamos a ver cómo le va mañana y qué alineación pone el fin de semana. Con Quevedo, bueno, en el parate entrenó bien, teníamos pensado en Olmos jugar con un equipo y hacer variantes para el día miércoles, que era hoy ya que era un desgaste enorme el calor que se vive en Olmos, hay que viajar, nos tocó llegar muy tarde de la noche y bueno, pensamos que los chicos que no habían jugado el día domingo estaban más frescos para arrancar el partido de hoy. Por suerte, creo que hoy el equipo mejoró su actuación, estábamos muy preocupados por lo que nos había pasado en Olmos, pero bueno, hoy tuvimos la alegría que el equipo volvió a parecerse con partidos que había hecho anteriormente. Y como decimos siempre, lo más importante que hay en fútbol, ganamos, mantuvimos el arco a cero, jugadores individualmente que anduvieron muy bien. Creo que hoy se da una cosa donde la defensa defendió bien y Butrón hizo un gran partido porque tuvo mucho trabajo en pelotas quietas del borde del área. O sea que bueno, estamos contentos, vamos a descansar bien y a prepararnos para el domingo.